No rendirse. O sea, la vida se trata de eso. De obstáculos, de caídas, de levantadas, de seguir. Yo tuve personalmente dificultades, pero si uno se para, si va en la carrera y se cae, se para y no mira hacia atrás, sino que sigue sin mirar atrás y por el camino se soba las heridas. Pero hay que llegar hasta el final.